Se dio la primera captura de los cuatro extranjeros por los cuales se había emitido circular Azul de Interpol. Se trata del norteamericano Michael Edward Fanale, investigado por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años de edad. Llegó al país por el aeropuerto de Río Negro, en Medellín. Desde ese momento, en una actividad conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, le hicimos seguimiento. El ciudadano americano abordó un avión en la mañana de hoy con destino a Cartagena y al arribo a esta ciudad fue capturado. Las evidencias para vincularlos en este proceso fueron tomadas en la plaza de los coches. Contrató y cerró los servicios de una menor de edad que formaba parte de una red criminal de servicios sexuales. El ciudadano norteamericano estaría enfrentándose a una pena entre 14 y 25 años de cárcel. Contrató y cerró los servicios de una red criminal de servicios sexuales.